La palabra para hoy es la fe. El libro de Hebreos define a la fe de una forma cierta y con convicción. Y si bien la fe es algo intangible, para los creyentes es el fundamento de nuestra existencia, ya que su cimiento es el mismísimo Jesús y su resurrección. El apóstol Pablo nos dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, vayamos a Hebreos 11.1 Una vez definida la fe, nos queda por saber si hay alguna medida de fe o alguna forma en que uno podría evaluar a la fe. Pues bien, nosotros debemos saber que existen tres tipos de fe. La fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. La fe salvadora la da Dios a aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Miremos Romanos 10.9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está la fe, creer en el corazón. Que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe como fruto es la que una persona nacida de nueva posee, es decir, después de haber experimentado la fe salvadora. Y esta fe tiene que crecer y ser fortalecida, y una vez que esto pase debemos saber que esta fe va a ser sometida a prueba. Y si queremos hacer cosas grandes en la vida, necesitamos que esta fe crezca. Debemos cuidarla y cultivarla. Miremos 2 Timoteo 2.6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La fe como don. Es uno de los dones que el Espíritu Santo da a sus hijos para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta fe no se puede desarrollar, pues la da el Espíritu Santo como Él quiere, y es puesta a funcionar en determinadas personas y circunstancias. Primera de Corintios 12.9 nos dice, A otros, fe por el mismo Espíritu. Bien, recopilando tenemos, fe salvadora, la recibimos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, fe como fruto. Es en esta fe que debemos trabajar y hacerla crecer, fe como don. Aquí el Espíritu Santo elige al que quiere dársela. Con esta fe, la fe como don, es que se producen los milagros. El que posee este tipo de fe hace milagros. Claramente no es para todos. Entonces, podemos apreciar que la única fe que nosotros tenemos injerencia es la fe como fruto, y que debemos trabajar para hacerla crecer. Veamos unos pasos que nos servirán para desarrollar este tipo de fe. O sea, debemos incubar en nosotros, debemos creer, crecer, y debemos lograr una clara visión del objetivo que queremos alcanzar. No cosas vagas, ya que la vaguedad hace que no focalicemos exactamente cuál es el deseo de nuestro corazón, y esto nos aleja del toque único que hace que las oraciones sean respondidas por el Señor. En primer lugar, debemos clarificar en la mente qué es lo que exactamente queremos, de ser posible hasta con los más mínimos detalles, y recién entonces elevar las oraciones y esperar con fe y actuar como si estas cosas ya se hubieran obtenido físicamente, ya que en el plano espiritual ya son nuestras. Romano 4.17 nos dice, En tercer lugar, debemos obtener la sustancia, esto es, la seguridad que el deseo de nuestro corazón ya está cumplido. Se lo pide en oración ferviente y por lo tanto solo nos resta esperar en fe hasta la obtención del objetivo deseado. En cuarto lugar, debemos dar muestras de fe, debemos saber que nuestro corazón posee recursos inagotables para hacer que Dios pase por nuestra vida convirtiéndola en fuente de bendiciones. Para que esto suceda, nosotros debemos proclamar palabras de seguridad, es decir, la palabra de Dios. Y debemos saber además que la palabra de Dios es la materia prima que el Espíritu Santo utiliza para crear. El Espíritu Santo es creación, creación y más creación. ¿Y con qué crea? Con la palabra de Dios, que no debe apartarse de nuestra boca. En síntesis, primero, objetivo claro y bien definido. Segundo, deseo ardiente en el corazón. Tercero, orar hasta obtener la seguridad o la sustancia. Y cuarto, pronunciar la palabra de Dios con la seguridad que el objetivo ha sido alcanzado. Dios te bendice. Amén. Amén. Ben. Amén. Jiménez. Ay. Gracias.